Tantas noches, tantas guerras Tantas llantas, son tantas vueltas Tantas llanas, partidas en mi celular Pero si quieres verme, baby Un alérimo, un lamento Un abrazo y un lo siento No va a volver Bailando lento, enamorado Una lágrima, un lamento Un abrazo y un lo siento No va a volver No sé qué hacer, qué va a pasar Se ve ya tan lindo entre mis brazos Que no sé qué hacer ahora que están vacíos Si no va a volver El cielo se cierra y empieza a llover Y es por vos, mujer Esta letra que te escribo, aunque no lo sabes Y es que Tengo tanto que no te conté Los planes a futuro que no puedo ver Ahora en mi casa me persigue tu fantasma Y el recuerdo de todas las cosas que yo te voy a hacer En mi piel tengo grabada foto, mirada Andabas por mi cabeza alborotada Las luces te pegan distinto a la madrugada De nada La mente nunca haberte dicho nada Tantas noches, tantas guerras Tantos llantos, son tantas vueltas Tantas llamadas perdidas en mi celular Tantas llamadas perdidas en mi celular Pero si quieres verme, baby, sabes dónde estoy Un alegrimo, un lamento Un abrazo y un lo siento No va a volver Bailando lento Enamorada Una lágrima, un lamento Un abrazo y un lo siento No va a volver No sé qué hacer Qué va a pasar Puedes ver